Esto es Santander, que al cierre de la sesión del día hemos tenido una pauta impulsiva porque hemos recuperado el 2,5540 y hemos cerrado en 2,5560. Por tanto, podemos pensar en onda 1, una corrección en 2 y la 3 superando el máximo de onda 1 desde el día 9. Ayer efectivamente ha continuado recuperando. También tenemos una figura de martillo que validó el día 9, la figura la describió el día 8 y hemos continuado subiendo como ven 2 días, que era lo mínimo que cabía esperar. Siguientes niveles de resistencia 2,6435 y el nivel 2,6830. Aquí el punto crítico de continuación de movimiento bajista.